hola buenos días amigos aquí estamos en un vídeo más donde amárrela en la esquina aquí ya llevamos las terneras jersey hacia su destino pues ya aquí ya tenemos la otra que ya va a subir y ahí las tenemos miren son 7 las que van 7 terneras que el don que nos mandó a verlas pues los agarró y así que tome ahí el jacán entonces vamos a subir a la señorita ya van 6 y ya nos queda 1 vaya 3 en la otra no quiere dejar la mamá la bolsa la leche a las nueve a las nueve tenemos que parar para darle chiche vamos arriba arriba vamos la arena les ayuda para que nos resbala ahí estamos y aquí vamos a comenzar a colocar las trancas para que no se nos vaya a caer a ver así ya ya tranqueado ya se pueden soltar ya ha estado lloviendo aquí ya estamos tranqueado bien aquí ya tenemos el carro para esto para el archivo ya tenemos el carro hay que bajo adaptado mire 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 que cola lo que hay usted si de seguro en cuyo se habían atrasado ahí en cuyo es donde se pone el pepeo aquí están los lazos aquí están los lazos ya ustedes ese lazito se lo tienen puesto así o solo hoy se los pusieron no solo ahorita se los pusimos un montón de lazos mire que es lo que sirven todos estos lazos va usted que mire mire rápido mire 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 sim no no conocía este lugar pero hoy ya lo conoce hasta donde me vino a conocer usted ya usted tiene práctica para amarrar ahí verdad pero qué rapido ahí vamos aprendiendo a hacer lo que es el trabajo todos los días no deja uno de aprender cosas nuevas ahorita así como ahorita tenemos que pasar registrando también hay que pasar registrando porque si no nos meten preso nos multan todo tiene su proceso va usted todo todo tiene tiene no sé aquí ya estamos quitándole lo que son los lazos para que se vayan libres y ahí ya se van libres ya no anda uno peleando con ellas todas tienen sus marchamos para que tengan su su registro verdad aquí ya tenemos los lazos y ya están listas este lado hay otra cosa mira que complicada ya se va a tener que subir porque soltó la otra ahorita les vamos a dar de mamar de una vez para no llevarlas ahí como en el camino no van a tener donde entibiar el agua así es jóvenes que para llegar a obtener algo uno tiene que pegarse de unas ensuciadas uno que no tiene ni idea como decía mi abuelo donde hay caca hay pisto aquí ya estamos en el ultimo ya solo de llevarlo que raro se escucha pero son las que están allá están suelta como quien dice aquí estoy yo también se quieren ir ellas donde bregado ya no las ven ahí estamos jóvenes que así es que ahorita vamos hacia un destino muy largo para Jutiapa ahí vamos a amarrar los lazos para que no se nos pierdan si porque cuando se bajen con lazos otra vez otra vez pero aquí ya porque pueden lastimar no está jodido ya se lastiman ya lastimadas por acá en cambio ahí se echan y no hay tales que se aborten ya van tranquilas ya ahí están los siete lazos ahí estamos jóvenes miren alistándonos porque nos vamos hacia la frontera de El Salvador con Jutiapa ya les cuento que hoy si hay ahí entrada libre ya ya hoy ya podemos pasar para el otro lado ahí hasta la gallina se quiere ir también hasta la gallina ahí se lleva la cabrona ahí estamos miren ahorita ya solo nos faltan darle su comidita su pachita para donde va la chula para donde va voy de paseo dice no sabe para donde va pero él de allá va vaya hágase para allá pues porque voy a bajar la llanta si no se van a golpear vaya para allá ahí vamos vaya para allá eso es lo que tiene que es un mancito miren espero que les gusten estos videos más jóvenes que estamos haciendo ahí siempre trabajando y caminando con lo que es el ganado transportándolo de un lado a otro para que tengan la idea de verdad que pues ya era tener algo cuesta y entre más cuesta más lo valora uno así es que nos miramos en otro video verdad y vamos a continuar dándoles comida y a ver como nos va en el viaje así que nos miramos en otro video adiós gracias 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 gracias